Saludos tenoditos, soy José Luis de Camatronic.com y hoy voy a hacer un pequeño vídeo porque como siempre os he comentado, cuando tenga la posibilidad de enseñaros algo diferente que pueda llamar la atención, pues lo voy a hacer. En este caso tengo la posibilidad de demostraros cómo pueden acabar los reales de estado sóido cuando hay un problema en el elemento que controlan o bien cuando no se realiza una instalación bien hecha de este dispositivo. En el primer vídeo donde se explicaba el funcionamiento del relé de estado sólido os enseñaba un par de relés que estaban estropeados pero íntegramente estaban perfectos, no tenían ningún desperfecto físico aparente. Este es el caso totalmente contrario. Tenemos un relé de estado sólido trifásico de 25 amperios y un relé de estado sólido monofásico de 50 amperios. Bien, el caso de ambos es es diferente. Bajo mi opinión, éste ha tenido un pequeño fallo a la hora del montaje y éste no ha tenido ningún fallo. Ha sido así y se ha destruido completamente. Vamos al tema. Fijaros cómo está este relé. Se ha quedado completamente destruido. Ha explotado. Literalmente ha explotado. Fijaros que está totalmente quemado por todos los sitios y que la parte electrónica se ha rajado completamente y ha quedado por un lado lo que sería el disipador y por otro lado la etapa de control de la potencia. Este triac, bueno, este relé de estado sólido controla una resistencia de unos 10.000 vatios. ¿Cuál es el problema? El problema, como os he dicho en otros vídeos, es que cuando la resistencia se pone en corto, la subida de corriente es brutal. Cuando pega esa subida de corriente brutal se acaba fundiando el hilo de la resistencia y acaba quedando abierta. Pero justo antes de quedar abierta lo que hace es ponerse en corto. Al ponerse en corto la subida de corriente, como digo, es considerable y el relé de estado sólido literalmente explota. Lo podéis comprobar aquí. Este relé de estado sólido tiene todas las medidas posibles que se le pueden poner. Lleva un fusible rápido de 63 amperios que teóricamente tendría que cortar y salvar la vida del relé. Pero la subida de intensidad es tan brusca y el relé es tan crítico a la hora de esta sobrecorriente que muchas veces es imposible salvarlo. Pero para intentar evitar lo mayor posible que os pase esto, como digo, debéis de poner todas las medidas que podáis. Y eso consiste en, por supuesto, echarle silicona para que quede bien pegado a el disipador y poner un fusible para intentar salvarlo cuando pase esto. Por otro lado, tenemos el caso de este relé de estado sólido trifásico. En este caso, también el relé se ha desprendido la parte de disipación de la parte electrónica, pero yo creo que aquí el problema ha sido diferente. En este caso, lo que es el bloque no estaba fijado correctamente contra el disipador. Por otro lado, tampoco tenía silicona para ayudar a la transferencia térmica. Pero bueno, yo creo que esto es menos importante. El problema es que este relé lo que hace es un triángulo con las resistencias. Como digo, en el caso anterior, la resistencia estaba abierta. En este caso, las resistencias que controlaba este relé de estado sólido estaban perfectas. Por lo cual, yo creo que al no estar correctamente fijado contra el disipador se ha calentado en ciertos puntos y cuando se le exigía más a este a este relé por parte de las resistencias, se acabó calentando de más y acabó de reventando lo que es el relé. Por eso, como os digo, es muy importante echarle silicona para que la transferencia de calor sea lo más la máxima posible y que está fuertemente fijado contra la zona que tiene que disipar. Fijaros también cómo ha quedado. Como podéis observar, literalmente explotan. Se desintegra. Porque, claro, estamos hablando de muchísimos amperios. Bueno, y nada más en este vídeo. Solo os quería mostrar los desperfectos que pueden tener los relé de estado sólido cuando sufren un problema. Y para que os deis cuenta de que hay que tener cuidado con estas cosas porque puede causar grandes desperfectos si no hacemos las cosas bien. Nada más, sonaditos. Un saludo y hasta el siguiente vídeo.